Vamos a pasar a otro tema, Santiago, porque otra de las cosas que me estuviste transmitiendo cuando intercambiábamos textos y cuando hablábamos del tema de la América Española recuerdo que hablamos de unos principales mitos que había en contra de España y el primero de ellos, esto si quieres te puedes explayar o lo puedes decir más rápido como tú consideres, yo recuerdo que había cuatro, uno era el genocidio, otro era la esclavitud otro era el racismo especialmente entendido hacia la población negra a la que en teoría estaban de forma sistemática esclavizados y el otro era, que bueno ya lo hemos tratado en gran medida, pero si quieres añadir algo, el robo del oro Entonces teníamos por un lado esos cuatro, si creo que he dicho cuatro, lo he dicho bien esos cuatro mitos, entonces vamos a empezar, el genocidio, que hay de cierto en el genocidio porque claro, algunos me dicen, bueno es que es verdad que hay muchos, a día de hoy aún quedan mucha población indígena o mestiza en los países que fueron antiguamente españoles pero eso no quiere decir que no se hiciese un genocidio, algunos ponen el ejemplo de los taínos otro ponen, bueno un genocidio, que bueno según me dicen, bueno pues que lo harían mal los españoles y por eso quedan todavía, porque su intención era exterminarlos a todos Cuéntanos Santiago, ¿qué hay de cierto en esto o cómo podemos rebatir esto? Bueno, el término genocidio, lo primero que hay que entender es que el término genocidio tiene una connotación política muy fuerte, ¿cierto? Y es un término que se usa con mucha facilidad, igual que el término colonia como estábamos hablando hace unos momentos Entonces, siempre que, por ejemplo, hay guerra, siempre que hay guerra, siempre que hay matanzas, masacres se suele utilizar la palabra genocidio Sí, estos son unos genocidas porque, no sé, los rusos, por ejemplo hoy en la invasión de Rusia contra Ucrania los rusos son unos genocidas porque invadieron Ucrania, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la invasión, ¿cierto? La invasión y el genocidio son cosas totalmente distintas que pueden ir juntas, claro, pero no necesariamente, ¿cierto? Lo que hay que entender en el caso de la América Española es que no pudo haber un genocidio por el hecho y esto lo explica muy bien el historiador británico Henry Camen Lo importante es saber que en la América Española no pudo haber nunca un genocidio por el hecho de que no convenía no convenía a las autoridades del Virrenato que hubiera un genocidio ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a América los españoles son muy conscientes de que la población que se debe cristianizar y que va a recibir carta de ciudadanía que va a ser considerada como vasalla del rey católico de turno Carlos I, Felipe II, lo que fuera es la población indígena, fundamentalmente porque en España las condiciones demográficas no son las necesarias para comenzar a enviar colonos a América ¿Cierto? Entonces la población indígena es necesaria para llevar a cabo, digámoslo así la construcción económica de los reinos de América ¿Cierto? Porque, y aquí vuelvo sobre el concepto de explotación era necesario explotar a la población como hoy en día lo hacen los estados a la población tiene que explotarla para que trabaje para que pague impuestos porque solamente de esa manera los estados son rentables ¿Cierto? Entonces ese era, digamos, el objetivo detrás de la preservación de la población indígena y de la falta, sobre todo más que de la preservación de la falta de una voluntad de acabar sistemáticamente con un grupo humano por razones étnicas, religiosas o políticas que es lo que constituye un genocidio Claro, vas a permitirme un matiz porque luego la gente saca de contexto las expresiones o pone solo un fragmento de vídeo En este caso, cuando Santiago habla de explotación no está refiriéndose a esa explotación que entendemos como esclavitud está refiriéndose a dar un... que tu población tenga un trabajo que ese trabajo te permita la construcción de las ciudades en las que esa población va a vivir con lo cual no es que yo esté esclavizando a la gente para construirme yo algo es que estoy haciendo que esa gente se construya las nuevas ciudades donde va a vivir y en consecuencia pagará los impuestos que el estado, como pasa hoy día o sea, no estamos contando nada que pueda pareceros disparatados esto ocurre hoy día a los estados les interesa tener una cifra de paro muy baja porque eso significa que van a ingresar más ya que tienen impuestos sobre la renta tienen impuestos sobre el consumo con lo cual a los estados les interesa os puede parecer bien o mal pero tenéis que entender que es una característica que aunque lo llamemos explotación no es la definición que la mayoría de la gente tiene en la cabeza cuando se habla de explotación no estamos hablando de esclavitud no estamos hablando de aprovecharse de esa población en el sentido de vas a hacer lo que yo te diga para que yo me lo quede y tú te quedes sin nada y tú vas a trabajar gratis para mí no, no es eso ¿verdad Santiago? claro, sí, exactamente de hecho es perfectamente criticable también desde algunos puntos de vista ¿cierto? la explotación en general del estado si usted habla con un anarquista pues un anarquista le va a decir que eso de pagar impuestos y de tener que trabajar y que los estados exploten a la población precisamente para el mantenimiento del estado eso es totalmente injusto sí, por supuesto, claro desde ese punto de vista es totalmente criticable pero más allá de eso el concepto de explotación al que me estoy refiriendo como bien explicó Diego hace un momento precisamente es el concepto que tenemos hoy en día sí, el concepto de utilizar la población para mantener al estado no estoy hablando de esclavitud ni de nada por el estilo ¿cierto? si estuviera hablando de esclavitud lo diría claramente sí, la esclavitud de los indios supongamos aunque pues obviamente no voy a hablar de eso por el hecho de que la esclavitud indígena estaba prohibida en América pero ese es el concepto de explotación que estoy utilizando para que quede claro por otro lado otro de los temas de los que hablabas en esos mitos principales que mencionaste para desmontar la leyenda negra antiespañola era el racismo el racismo porque se utiliza mucho a mí mucha gente me escribe diciendo bueno tal vez tal vez la población indígena no podía ser esclavizada porque bueno estaba prohibido tenéis primero el testamento de Isabel la católica luego tenéis las leyes de Burgos luego las nuevas leyes de Indias es cierto pero ¿qué pasa con los negros? con la población negra la población proveniente de África sí fundamentalmente claro es cierto la población africana en América digamos las primeras grandes olas de población africana en América fundamentalmente llegan esclavizadas y la razón es muy simple es que con la introducción de distintas enfermedades por ejemplo que estaban contenidas en el ganado vacuno a América la población indígena sufre un colapso demográfico ¿cierto? precisamente no fue una cuestión de genocidio porque nunca hubo una intención nunca hubo una voluntad de utilizar digamos esas enfermedades en algún tipo de guerra bacteriológica ¿cierto? los españoles nunca intentaron no hay ningún registro que nos permita dilucidar de alguna manera que los españoles trataron de utilizar las enfermedades que se introdujeron en América para acabar con la población indígena sin embargo pues las enfermedades hicieron su trabajo se expandieron y digamos que causaron pues una mortandad terrible en América una cantidad muy importante de población indígena se redujo y ante eso pues algunos consejeros del rey de España incluso el mismo Bartolomé de las Casas dice oiga pues en vez de esclavizar a los indios porque los indios como bien defendía Bartolomé de las Casas tienen un alma y deben ser protegidos y esta va a ser la política oficial y tradicional de la corona durante los 300 años de virreinato pues como no los podemos esclavizar a ellos pues esclavicemos a los negros ¿sí? los portugueses circunnavegaron África hacia la India y el tratado de Tordesillas de 1494 le dio a los portugueses el monopolio sobre el comercio negrero transatlántico por lo menos ¿no? entonces listo los españoles dicen vamos a empezar a comprarle esclavos a los portugueses esclavos de Guinea ¿cierto? esclavos africanos los famosos negros bozales se les llamaba negros bozales porque debido digamos a la formación de sus labios hablaban de una manera muy particular el español y sonaba como si tuvieran un bozal por eso se les llamaban negros bozales ¿cierto? pero la razón detrás de la esclavitud de los negros nunca fue una razón racial digámoslo así nunca se pensó que como los negros eran negros entonces debían ser esclavos no, para nada simplemente fue digamos una decisión que se tomó debido al colapso demográfico de las poblaciones amerindias en América con la introducción de las enfermedades vacunas contra las cuales las poblaciones indígenas pues no tenían defensas desarrolladas por el hecho de que el ganado vacuno en América los cerdos los caballos las vacas no existían antes de la llegada de los españoles los caballos se habían extinto siglos antes de la llegada de los españoles a América y entonces no era raro que que las enfermedades fueran a hacer esos estragos y eso iba a pasar hubieran llegado los españoles o hubieran llegado los chinos habría sido exactamente igual hubiera sido la misma cosa cierto entonces claro esclavitud negra si hubo por supuesto pero sin embargo siempre y esto hay que decirlo y es algo sobre lo que yo estoy trabajando en un nuevo artículo que pues planeo publicar y es que la corona española siempre tuvo un gran dilema moral con respecto a la esclavitud de los negros ya en el siglo XVI Alonso de Montúfar uno de los obispos de México en cartas al rey Felipe II decía que el cautiverio de los negros era igual de injusto que el cautiverio de los indios cierto sin embargo sobre todo en las Antillas donde pues la reducción de la población indígena había sido prácticamente total los taínos casi desaparecen no por una cuestión de genocidio porque a Cristóbal Colón que pues fue un gobernante terrible y eso hay que aceptarlo a Cristóbal Colón lo que le convenía era que los taínos siguieran existiendo para poder seguir explotándolos cierto violando las leyes de la corona pues lo cierto es que la población indígena en Cuba y en Puerto Rico y en el virreinato colombino prácticamente desaparece cierto es por eso que en Cuba en Puerto Rico encontrar población mestiza como uno la encuentra en México en Perú en Colombia es prácticamente imposible la mayoría de gente es blanca o negra o mulata pero es difícil encontrar digamos un gen un gen taíno en Cuba o en las Antillas españolas en general entonces claro debido a esa reducción demográfica la importación de negros del África en condición de esclavitud se vuelve tremendamente importante en las Antillas cierto el único lugar de la América Española donde los negros esclavos hacían prácticamente el 30 el 40% de la población era en Cuba y en Puerto Rico cierto y entonces claro esa importancia del tráfico negrero para Cuba y para Puerto Rico pues empezó a volver dependiente la economía de esas zonas en la esclavitud cierto la producción de azúcar por ejemplo en Puerto Rico y sobre todo en Cuba dependía casi que totalmente de la mano de obra esclava y por ende prohibir la esclavitud negra para la corona española eso acarreaba un costo político inmenso podía haber una rebelión similar a la de los encomenderos en el Perú si una decisión como esa se tomaba y la corona española tenía muy presente lo que había pasado con la rebelión de los encomenderos y se había dado cuenta que no era un estado moderno como lo entendemos hoy en día no tenía el monopolio de la violencia tenía que imponer sus leyes y sus voluntad digamos a través de la negociación y entonces para evitar digamos una rebelión una revuelta o simplemente adoptar una digamos una legislación como esta con un costo político tan grande como lo era el prohibir la esclavitud negra pues la corona española tiene que empezar a jugar de otras maneras para digamos contrarrestar la influencia de la esclavitud en América la esclavitud negra que ya desde ese momento como lo mencioné era visto como algo oneroso no es que a los españoles les gustara tener esclavos sino que era un tema de supervivencia económica en algunas zonas del nuevo mundo ¿cierto? entonces desde el siglo XVII la corona española dice si no podemos prohibir la esclavitud porque el costo político es inmenso lo que vamos a hacer es empezar a ponerle trabas a la importación de esclavos ¿cierto? entonces de 1630 a 1640 por ejemplo Felipe IV prohíbe por primera vez el tráfico negrero en América ¿cierto? es una prohibición que más tarde se levanta pero es una prohibición que se va a hacer cada vez más común y en el siglo XVIII de hecho finales del siglo XVIII ya se habían dejado de importar esclavos a Venezuela por ejemplo que también era una región donde la esclavitud era importante ¿cierto? y más allá de prevenir la entrada de esclavos a América lo cierto es que para los esclavos para los negros perdón que se habían liberado de la esclavitud porque la esclavitud según la cultura política española tampoco duraba toda la vida duraba podía durar más o menos unos 10 años pero realmente era muy raro que un esclavo muriera en condición de esclavitud la corona española también trató de apoyar la movilidad social de los negros libres sobre todo desde el siglo XVIII ¿cierto? fundamentalmente por tres caminos la iglesia el caso de San Martín de Porres es probablemente el más importante fue un santo negro mulato de lo que hoy en día es Perú y llegó a tener un poder eclesiástico muy grande tanto así que se volvió incluso si mal no recuerdo el confesor del virrey del Perú y posteriormente también a través del ejército a través del ejército digamos que la corona española fomenta mucho la movilidad social de las poblaciones negras tanto así que incluso en Nueva España y en la Capitanía General de Cuba la mayor parte o por lo menos una parte muy importante de los efectivos de los ejércitos del virreinato eran negros ¿no? eran negros o mulatos y por último también por las universidades también es cierto que sobre todo en el Caribe la entrada de negros a las cátedras de cirugía fue muy importante tanto así que tenemos registros de que algunos viajeros franceses o extranjeros ajenos a la realidad del nuevo mundo preferían atenderse que fueran atendidos siempre por médicos o por cirujanos mulatos o negros porque tenían digamos la fama o la reputación de ser muy buenos en su oficio ¿no?